Si vamos al pronóstico nos indica parcialmente nublado, frío, muy frío durante la mañana hasta que pasemos los 5 grados, y con heladas parciales, se está regitando en algunos sectores, como marqué en Malargue, en el Valle de Duco, con heladas parciales, porque empezó a abrirse el cielo. Con una mínima que podría estar en Mendoza en 3 grados y una máxima de 12, humedad 89%, me olvidaba, ese porcentaje de humedad con las precipitaciones que hemos tenido, podemos tener, si se llega a despejar en algunos sectores, como San Rafael y en la zona de San Martín, que precipitó abundante precipitación, podemos tener algo de nieblas, neblinas matinales en el transcurso de la mañana. Así que, bueno, las condiciones serían de inestabilidad todavía, por lo menos en la mañana. Si vamos al pronóstico del día jueves, nos indica poca nubosidad con, digamos, frío, con leve, una mínima que podría estar rondando los 5 grados y una máxima de 17, podríamos tener heladas parciales para el día jueves, el día viernes tendríamos nubosidad variable, con una mínima de 7 y una máxima de 18, en leve ascenso también podríamos tener heladas parciales en zonas rurales, y el día sábado un poquito de aumento de nubosidad, un cielo parcialmente nublado, con nubes medias, altas, con una mínima de 8, una máxima que rondaría los 18 grados. ¡Gracias!